Lo cierto es que México tiene otro camino, el camino de la verdadera socialdemocracia, el camino de empoderar a los ciudadanos para, en conjunto con ellos, construir un verdadero estado de bienestar. Por eso creo que esto es una celebración, y me da mucho gusto poder participar en este camino y estar transitándolo en conjunto con hombres y mujeres excepcionales, como nuestra compañera diputada federal, Amalia García Berlina, que tiene una trayectoria incuestionable, impoluta de congruencia. Desde el año 1968, nuestra compañera ha dedicado todos sus alientos a proveer de oportunidades a los desprotegidos, a los olvidados, a los milipendiados, y lo ha hecho siempre con una vocación de servicio que es admirable. Hombres y mujeres valientes como nuestro diputado Jorge Álvarez Maínez, un hombre que tuvo los arrestos de ir a pararse a una zona en conflicto para dar testimonio de los riesgos que existen cuando las sociedades se alejan del liberalismo. Como su padre, nuestro compañero Felipe Álvarez, es un orgullo caminar este trayecto con ustedes. Por mujeres admirables como la tres veces doctora Ana María Romo Gonseca, ya va a ser cuatro veces doctora, una mujer de una trayectoria de servicio público impoluto y además una vocación de servicio en el tema de la docencia, también admirando. Quiero agradecer también la presencia en esta celebración.